Vámonos con este tema también candente, lo que están por escuchar. Yo sí les digo, vaya y tomes el tecito, vaya y tomes el tecito de tila, porque esto va a estar muy fuerte. Aquí va a haber muchas cosas que debatir y muchas cosas que cuestionar, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de la historia y del caso de Mr. Doctor y de Marifer Centeno, que cada minuto que pasa se complica más. La nueva telenovela. Sí, es la nueva telenovela y esa telenovela va para largo, al menos de aquí a enero del 2025 mínimo. ¿No crees que surja otra telenovela antes de que se acabe el año que tumbe a la de Mr. Doctor y Marifer Centeno? Lo veo difícil, ¿eh? Lo veo complicado. A ver, vamos por partes. Vamos por partes. Primero, a Marifer Centeno le están sacando los trapos sucios del pasado. Pero aparte hay una cosa, el internet no olvida. Todo se queda, ¿le? Eso es muy importante entenderlo con lo siguiente. En el video, en los videos que ella sacó, que por cierto borró estos videos. Los que pasamos la semana pasada. Exacto. Estos videos donde le contesta Mr. Doctor, le contesta a Adrián Marcelo, solo dejó la respuesta a Adrián Marcelo. Los de respuesta Mr. Doctor los borró de sus plataformas. Ahí hay muchas cosas que preguntarse. ¿Será que los abogados sintieron que en lugar de estarse defendiendo, estaba hundiéndose? Es una pregunta, ¿eh? Es un cuestionamiento. Es que también, por ejemplo, si ella dice, él está hablando de mí, me está mencionando, pero ella sí lo puede mencionar a él en medio de una demanda. Yo creo que no. Yo creo que el silencio era de los dos. Exacto. Para no entorpecer, porque esto es muy conocido, para no entorpecer un proceso legal, las dos partes tienen que callarse. Porque lo mencionó con nombre y apellido, Octavio. Eso pasaba con Pepillo y con Flor. Que no se mencionaba. Flor tampoco lo mencionaba mucho. Flor guardaba silencio y era la que había demandado. O se habla indirectamente, ¿no? Esta persona es publicador, pero no su nombre. Exacto. Y no con esta rabia con la que habló, porque estaba muy enojada. Bueno, eso hay que mencionar el nombre. Pues sí, pero en el coraje siento que aventó muchos, muchos dardos. Que el que se enoja pierde, dices. Sí, aventó muchos dardos y también, mira, en esa, en esos audios, y es muy importante que lo tengan presente. En esos audios, Marífer Centeno dice que el hecho de que Mr. Doctor le dijera perra era un, era un comentario dirigido a la violencia de género. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? A ver, todos digan, todos los que escucharon el audio. Bueno, el que lo dijo, sí. Todos los estamos de acuerdo que lo oímos, ¿no? Sí, claro. Sí. Todos oímos, digan en el chat. Sí, sí. Sí, sí, la oímos. Todos oímos que Marífer Centeno dijo que decir perra es violencia de género. Este audio es de hace un par de años. Hola, en un ratito voy a hablar sobre cómo detectar a una perra y qué tipo de perra eres. La verdad es que yo nunca usaba la expresión ni la entendía bien. Creo que puede tener una connotación negativa o positiva e incluso divertida. Me refiero a que también se usa como de forma positiva o de forma priorativa. A mí me parece que habla y que refleja astucia, diferentes tipos de astucia. Así que déjame. Tráiganme, tráiganme algo. Entonces, ¿en qué quedamos, Marífer? ¿Es buena o es mala? ¿Es astucia? ¿Eres astuta o qué pasó? Aplaca tu ira y tu rigor. ¿Era Marífer? Sí, es un video. Yo puse el audio, es un video. Tenemos el video. Ajá. El internet no olvida. Marífer. El internet no olvida. Marífer. Pero no es lo único, ¿eh? No es la única. A ver. En julio, cuando Mr. Doctor hace esos videos que hoy le provocan una denuncia, ella le escribe a Mr. Doctor. Ajá. Ese video del mes de julio de Mr. Doctor que está anclado en su TikTok. Pueden entrar a su TikTok. En el de él. En el de él. Y van a encontrar un video donde él muestra las capturas de pantalla donde Marífer le escribe en súper buena onda. Por esos videos que hoy demanda, le escriben súper chilo, ¿eh? Así de, o sea, no, o sea, sí le está aclarando cosas, pero no hay un coraje este encono. El que se vio el viernes que mostramos los audios, claro. Por eso, como nosotros nos dedicamos a preguntar, mis preguntas son, ¿qué pasó? ¿En qué cambio, en qué momento del camino cambió de opinión? Tantas cosas. ¿En qué momento hay dos? Hay dos cambios drásticos. Uno hacia él, o sea, hacia él, hacia Mr. Doctor. Y otro muy importante, ¿en qué momento cambió de su concepto y significado de decir perra? Porque cuando, en el audio que escuchamos, ella, de hecho, no sabe si es positivo o negativo el término, ¿no? Ajá. Y que puede ser alguien muy fregón o alguien, o si es ofensivo, entonces depende de cómo se usa. Y dice, pero al ratito le voy a decir, porque y es como. Muy cacarandosa. Ajá, porque aparte de la palabra perra, hoy que se usa tanto, viene mucho a la comunidad LGBT. Sí. También. Ay, qué perra, mi amiga. Ay, qué perra te ves, ¿no? Wendy la usa. Exacto. Y eso significa como, qué guapa, qué chilo te ves, ¿no? Qué perri, ¿no? Y entonces no se usa tanto en una connotación negativa. Es muy usual, muy usual en la comunidad LGBT. Entonces, yo necesito saber, me encantaría saber dónde, dónde existieron estos dos cambios. Es que el Mr. Doctor también la usa para referirse a él, te topaste con una perra o algo así. Ajá, exactamente. O como le decían al, al, al Juan Chong en la casa de los famosos, la perra de la fama, ¿no? Ajá. La perra es la cabrón. O sea, hay tantas cosas. A ver, pero yo sí necesito saber eso. Yo sí necesito. ¿En qué momento? ¿En qué momento hay estos dos cambios tan drásticos, no? ¿Qué pasó, Maricent? Bueno, y porque aparte el internet guarda, tiene memoria, tiene una memoria que ahí está. Bueno, no hay, hay más. Sigue. Ayer en la noche, Mr. Doctor, por primera vez, desde que es una figura pública, lo vemos devastado. Lo vemos emocionalmente afectado por lo que está pasando. Esto es lo que dijo. Yo cuando llegué, más bien cuando me dirigí hacia, hacia la fiscalía, bueno, hacia el tribunal donde se, se va a llevar la audiencia, pues iba pensando en, incluso cuestionándome si lo que estaba haciendo yo era correcto, si, si realmente yo había cometido un error. Yo se los he dicho cuando me lo han preguntado. O sea, si tú te arrepientes de todo lo que, de lo que dijiste y la respuesta es no. La respuesta es no, yo no me arrepiento. Ni de las formas, ni de evidentemente el fondo, es decir, de todo lo que yo he evidenciado. Pero aún así, pues es cansado. Hoy estoy muy cansado, mentalmente. Yo creo que incluso hasta frente a la cámara lo pueden ver. Pero bueno, mientras iba pensando todo esto, cuestionándome, al llegar a la calle donde está el tribunal, empecé a escuchar mi nombre. Empecé a escuchar Mr. Doctor, Mr. Doctor. Empecé a ver muchas personas. No sé, fue muy bonito llegar y ver que había mucha gente que me estaba apoyando, que me abrazaba, que estaba ahí conmigo. Yo quería llorar. Como se los he dicho, por esta misma cuestión del trastorno de déficit de atención y más, desde hace 10 años yo me volví un tanto insensible, frío y tenía mucho que no lloraba. De hecho, la última vez que lloré fue hace yo creo que 7, 8 años y... Esto ha venido a moverle muchas emociones a Mr. Doctor. Como lo escuchamos, está en un momento vulnerable. Creo yo que además de lo que ha dicho, me parece, desde mi punto de vista, que tiene mucho miedo a que su sueño se trunque, ¿no? Porque hay un ejemplo, el de Just Up, ¿no? Esta chica a la que a mí me tocó verla en estos primeros cursos. Somos de la segunda generación, la segunda camada de youtubers mexicanos exitosos. Y me toca verla en cursos que quedaban en universidades allá en México. Y ahí coincidimos. Yo la veía una apasionada de lo que hacía en ese momento. Ella gozaba mucho ser creadora de contenido y después tuvo que frenar todo, ¿no? Por el proceso legal que todos conocemos, por sus errores y porque finalmente hasta la cárcel fue a dar, ¿no? Creo que aquí el miedo de Mr. Doctor es justamente eso. Que este sueño que va en ascenso, este sueño que va para arriba, de repente se frene y se baje, ¿no? Claro. Sí, a esta persona que mencionaste, pues se le acabó la carrera en YouTube. Exacto. Creo que ya ni puede subir videos. Ahorita apenas va a empezar a regresar porque luego tuvo otro problema con lo de sus salones de belleza y tuvo otro proceso legal también complicado. Yo acabo de ver que apenas anunció su regreso porque ya está reestructurando su contenido. Hay otra cosa muy importante que tenemos que mencionar y es que resulta que el viernes Mr. Doctor publica unos tweets diciendo que un youtuber lo había traicionado. Posteriormente hace un en vivo donde no dice el nombre, ¿no? Pero revela un poco más de detalles de quién podría ser. El rumor en las redes es que es MAURG1, Mauricio Riverol, que Mauricio parece ser que fue a declarar en contra de Mr. Doctor a la Fiscalía. Parece que fue y dio testimonio para estar del lado de Marifer. Lo curioso aquí es que Mauricio sí tenía una relación cercana de amistad con Mr. Doctor y parece que está llevando a su declaración audios privados de Mr. Doctor, ¿va? En el momento en que sale este rumor y que él no dice el nombre, hubo quien especuló que era yo, ¿no? Como pudieron ver en el en vivo del viernes, él lo dice muy claro. Bueno, yo con este youtuber que hasta fui y atendí a su mamá recientemente. Ahí, obviamente ustedes saben, mi madre murió hace 16 años. O sea, no hay posibilidad que él estuviera hablando de mí porque aparte a mí Mr. Doctor nunca me ha enviado audios. No hay manera. Y aparte no hay... No hay problema. No hay problema con el Mr. Doctor. Pero por si dudan, porque me llegaron varios inbox de gente muy perdida, ahí les va. A todos los que me han abierto un espacio para hablar, a quien entiendo, por ejemplo, como en el caso de Alex Zúñiga, que me dio en su momento espacio. Esta vez me dijo, no, prefiero no darte el espacio, no porque no cree en ti o no porque no quiera apoyarte, sino porque como no puedes hablar mucho, prefiero que cuando tú puedas hablar me digas todo. Y dije, perfecto. A todas las personas, de verdad, muchas gracias. Ahí está. Nada más para que me dejen de mandar inbox tontos, porque en serio, en serio, no manchen. Y ahí lo está dejando muy en claro. Y saben que en ese sentido yo me siento muy tranquilo, porque qué pasaría si por una pregunta que yo le hago, él da una respuesta que termine de perjudicarlo más. O sea, la responsabilidad de entrevistar no es tan sencilla y no es así, porque sí, sobre todo en situaciones como la que vive él. Entonces yo en ese sentido creo que nuestro espacio ha ido informando, tratando de tener un punto medio, punto medio, Není, punto medio. Y en este punto medio exponer lo bueno, lo malo, lo regular, lo que nos preguntamos, lo que queremos saber. Creo que es lo correcto, ¿no? Claro. Eso sería eso. Sí, y hablando, ¿no? Él entendió perfectamente la postura y hasta la agradece. Entonces, ¿cuál problema? No inventen. Dice Atenea, ya puedo mandar superchats otra vez. Gracias, mi Atenea. Gracias por ese cariño. ¿Te gustaron las transmisiones de la televisión para Silvia Pinal? Dice la encuesta de hoy. Sí, al 32% le gustaron, 15% no le gustaron y a 54% no las vio. Casi 5,000 votos en esta ocasión. Sigan votando porque esto no ha terminado. Falta información. Nos falta información y para irnos con una, así como que así tomarla leve, dice Baby Boy, el personaje de la Pazquel próximamente atropellado y fuera de la telenovela. No lo dudo, no lo dudo. No lo dudo. Pero a ver, vamos con más impacto de lo de Marifer. El caso Marifer no ha terminado y tenemos más información. Resulta que a través de redes sociales se están destapando dos cosas importantes. Una, esto que destapó, lo vamos a poner aquí en la pantalla, esta tuitera que se llama Joeni 39. ¿Puedes leer a Joeni 39? Joeni 39 dice tráfico de influencias, corrupción y charlatanería en el caso de Marifer C. Contra, Mr. Doctor, la madre de Centeno, María del Carmen Muñoz Barroso, trabaja como grafóloga en la Fiscalía 50 de la Ciudad de México. De ahí la rapidez para judicializar su denuncia perversa. Perversa, urge reforma fiscal. A ver, para pruebas de lo que ella dice, ella anexó estos documentos. Mira, esta, por ejemplo, donde dice en la información de Marifer Centeno. No, hombre, María Fernanda, a ver, déjalo grande. María Fernanda Centeno Muñoz. Nació el 20 de diciembre del 89, o sea, había cumplido años en la Ciudad de México, en el Hospital Español. Su padre es Miguel Ángel Centeno y su madre, María del Carmen Muñoz, está casada con Carlos Marino. Volvámonos al punto de la mamá. Otra vez, dilo. María del Carmen Muñoz Barroso. Y anexa este documento. Ese documento dice, bienvenido a civil, CDM, Ciudad de México, próximamente fraude procesal, el fraude de María del Carmen Muñoz Barroso, perito de la Ciudad de México, próximamente en peritaje en línea, María del Carmen Muñoz, bajo el artículo, número ahí, del procedimiento civiles y otros aplicables. Ahí lo interesante es que confirma en dónde trabaja la madre de Marifer Centeno. Eso es lo que agregó a esta investigación, este tuit. Es perito en la Ciudad de México. Exactamente. Ahí hay un, ¿cómo se dice? Un asunto que también habría que cuestionar, ¿no? Porque esto está comprometido. ¿Qué tanto? El caso está comprometido. Suyentismo hay ahí. Se está comprometiendo más el caso. Pero no solo eso. ¿Qué más está pasando para Marifer Centeno en redes sociales? A ver, aquí tenemos a la... ¿Qué dice? La Mar... La Marla Sabrina. La Marla Sabrina. Y ella publica este mensaje. Si Marifer Centeno te violentó en sus análisis o estudiaste en su escuela sin obtener lo que ya prometió, lo que te prometieron, únete a la denuncia colectiva en su contra. Alza la voz. No permitas que continúe dañando personas inocentes. Les escribe el correo, ta, 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 no más charlatanes. Y luego acá publican esto, mira, también. Fuiste víctima de Marifer Centeno en pregunta. No estás solo. Únete a la violencia colectiva y da un correo. Y esa, volvemos, es la Marla Sabrina, que por lo que vemos es activista y también se involucra en temas sociales a través de su cuenta de X, ¿no? De Twitter. Yo revisé su perfil y, bueno, se dedica a eso y por eso la convocatoria que está haciendo. Es decir, es una constante en ella involucrarse en este tipo de casos. Por lo tanto, quieren, esto se está empezando a complicar, no para Mr. Doctor solamente, también para Marifer. Pero no nada más en lo legal. La fama que tiene ahorita Marifer Centeno de charlatana, que no puede con ella. De corrupción. Y ahora últimamente de corrupción y tráfico de influencias, pues es algo que yo creo que no debería venir. Es lo que decíamos desde la semana pasada. A ver, aquí los dos se están perdiendo. Los dos. Los dos se están perdiendo. Marifer Centeno pierde cada minuto credibilidad y, sobre todo, apoyo de los cibernautas, ¿no? Esa es una cosa que se está viendo. Eso está ahí a vista de todo. Fíjate, ¿sabes dónde se sabe? En los memes. Ya la ponen en el Bienvenida al Club y está Carla Panini, está Ángela Aguilar, está Laura, no sé qué, Laura Zapata. Está los más odiados del país. Están en y entonces le dicen vente, bienvenida. Órale, como que ya pertenece a esa categoría. Es que lo que tendrían que hacer ahorita es la recomendación que lo trae. ¿Y para qué recomiendas? Pues porque quiero, pues para eso está el canal, para hablar. Este es pongan freno de mano. O sea, Mr. Doctor no es el que tiene que poner el freno de mano. Bueno, tendría que ponerlo ella porque ya inició el proceso. Pon freno de mano. Te está perjudicando muchísimo, muchísimo. La opinión pública no está a tu favor. Pero aparte, con lo que acabamos de mostrar, con estos audios que el Internet tiene guardados, menos. O sea, cada minuto está perjudicando su imagen. Entonces, Marifer, Marifer reacciona, porque aquí creo yo que aunque le ganaras a Mr. Doctor, no le vas a ganar a la opinión pública. Y ahí es el golpe más duro de tu carrera. Capaz que si le gana, él se convierte en la víctima y ella en la villana, por ejemplo. Claro. Y todo esto es en un análisis periodístico y en un probarles lo que están diciendo en redes, etc. No tenemos nada personal contra Marifer en absoluto. Yo no la conozco. Nunca la he tratado ni un segundo de mi vida. Te lo juro. Marifer Salas apoya a Marifer, así como hay quienes apoyan a Mr. Doctor. También hay quien apoya a Marifer. Hay de todo. Hay de todo. El asunto está en que en porcentaje, ¿no? Y las encuestas lo han dicho en este canal y en otros canales. El porcentaje es la balanza es hacia él. Siempre, siempre que hacemos encuestas, gana él. Entonces, Marifer, analiza muy bien. Tú que justo a eso te dedicas a hacer un análisis de figura, de figura pública. Tal vez te vendría bien salirte en ese, o sea, salirte de tu caso, digámoslo así y preguntarle a alguien más. O sea, pregúntale a alguien más qué opina, pero alguien imparcial. ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo me ves? O sea, ¿crees que esto me está afectando? Y revísalo, revísalo. No con las vísceras. No con la emoción. Revísalo a fondo. Porque ahí te puedes encontrar respuestas que te van a sorprender. Porque capaz que ganas, pero pues sales perdiendo también. La opinión pública también. Porque si nos dedicamos a esto, lo que tú quieres es credibilidad, cariño, apoyo, ¿no? ¿De qué te va a servir ganar un papel, no? En un juzgado. O quitarle algo de dinero, meterlo a la cárcel en el último de los casos. Si sales espinada y perdiendo popularidad. Si a lo que te dedicas es justamente eso, a conseguir popularidad. Claro. Aguas, aguas. Luego no se cieguen, no se cieguen, no se pierdan en esto.